Don Melchor y su carruaje satánico. Cuenta la leyenda que, después de muchos años en los que la suerte había beneficiado económicamente a una sociedad de amigos. Uno de ellos Don Manuel Cabrera, falleció al cabo de doloroso y enigmático padecimiento. En el curso de su agonía nuestro acaudalado, muribundo encargó a su socio y fiel amigo. Don Melchor Campuzano, repartiera de mano propia la riqueza que en vida había acumulado, entre los pobres del sufrido pueblo de Guanajuato, pensando que con este acto caritativo se ganaría la gloria que todo mortal cree merecer. Don Melchor era inconfundible. Delgado hasta los huesos, de piel muy reseca y pálida, ligeramente encorvado, de manos huesudas y frías. Era también portador de un penetrador olor a encierro. Su rostro era escenario de un garabato de sonrisa, mitad bondadosa, mitad cínica. Presto pues, a cumplir con la encomienda y se puso manos a la obra, y con cierto entusiasmo fue convocando discretamente a los desheredados guanajuatenses. Abrió las puertas de su casa y dio muestra de espíritu generoso. Desde luego era fatigosa esta tarea, a la caída del día cerraba el zaguán y se retiraba a sus habitaciones, desconocemos si alguien lo vio, pero existe la sospecha de que, una vez a salvo de las miradas indiscretas, vaciaba los dineros y acariciaba cada moneda, al tiempo que las volvía a contar. No mucho tiempo después anunció que la fortuna de Don Manuel Cabrera estaba a punto de agotarse, justamente cuando la gente comenzaba a rumorar que Don Melchor se había quedado con la mayor parte del caudal, indignado ante tales murmuraciones. Decidió suspender para siempre la entrega de esta fortuna y, entristecido por esa ingratitud, decidió también que nadie volviera a cruzar el umbral de su casa. Mientras tanto las opiniones en el pueblo se habían malentendido. Varios elogiaban su diligencia, su generosidad, frente a otros, no pocos por cierto que condenaban su inocultable avaricia. Esa rivalidad de opiniones duró hasta el día en que Don Melchor Campuzano exhaló el último aliento y no no concluyó ni ni cuando el nutrido cortejo fúnebre lo trasladaba hacia el Campo Santo. En aquel día cargado de nubes a eso de las 3 de la tarde, el cortejo atravesó la Plaza de la Paz. Sombrío, siguió el curso de lo que hoy llamamos Avenida Juárez y se detuvo por un momento frente al Templo de Belén, antes de proseguir ese camino hacia el Panteón Municipal. En la calzada de Tepetapa un agujero entre el camino sacudió con violencia la vieja caroza que transportaba al difunto. Por efecto de este golpe la tapa del féretro se levantó por unos segundos, y la mano esuda de Don Melchor saltó a la intemperie y quedó atrapada en las fauces de la taúd. El sacerdote que presidía la comitiva fúnebre advirtió de inmediato el incidente. Ordenó con discreción que el carruaje aminorara el paso y el mismo, con disimulo, se dispuso a recomponer las cosas. Apenas sostuvo la mano del difunto, el sacerdote la soltó con espanto Dios nos proteja. Don Melchor arde. Dicen que gritó aterrorizado. Y hay quienes dicen además que el mismo muerto, con voz sepulcral y dura, confesó confesó enseguida al asustado clérigo su arrepentimiento. Aunque no tardó también en arrogar una cínica carcajada espeluznante. Dicen que aquel carruaje desde entonces se aparece por las calles de la ciudad de Guanajuato.